. Muy buenas aquí en Gran Canaria. Es un equipo con mucha historia y siempre tenía ganas de venir aquí. Creo que mi primer año jugando en Europa jugó aquí contra compañeros y siempre tenía buenos recuerdos de aquí, de la afición y el pabellón y todo eso. Creo que es un equipo muy importante en la CB y por eso quería venir aquí. Sí, yo creo que sí, que tenemos un buen grupo y mucha calidad y para mí es temprano para saber exactamente y todo eso, pero siempre tenemos las objetivas altas y a ver cómo van las cosas. Creo que lo único es que vamos a ser un buen grupo y vamos a jugar como un equipo. No hay ego, hay gente que tiene actitud y eso es la primera cosa que se nota, que son todos buena gente y creo que vamos a jugar bien juntos. Es muy bueno, es muy bueno. El coach tiene un buen enfoque para el juego, es un buen profesor. Y creo que para el equipo que tenemos, eso es muy importante para poder enseñar. Tenemos un buen grupo de gente y tenemos un buen equipo de gente, así que es un buen balance. Entonces, creo que el coach está tomando un buen enfoque con el piso de batalla y no solo, es un buen enfoque en el principio porque es preseason. Mi game, es muy versátil. Yo puedo jugar, puedo jugar, puedo jugar, puedo jugar, puedo jugar, puedo jugar con el enfoque, puedo jugar con el enfoque, puedo jugar con el enfoque, si eso es necesario. Pero, lo más importante, quiero hacer lo que nos puede ayudar. Creo que tenemos un buen equipo muy talentoso y lo que el coach necesita para mejorar nuestro talento es lo que voy a hacer. Esto es lo que me hace cuando la gente, que la sociedad, que es unlayer de y цветa excel. ¡Muchas gracias! Vamos a intentar darle unciendo最後 yеру con el destructive. Gracias.